Se volvió mi religión besarte Un devoto al verte desnudarte Amén por ese cuerpito 10 Haciendo el bien en tu piel El cielo ya lo ven en el Ay amor Que tú eres santa de mi edición Cuando me mires pierdo la razón Eres mi credo, eres mi religión Tiene demasiado flow Demasiado ahorita para mi corazón Cuando me mires pierdo la razón Solo le rezo su cuerpo Su boca es mi tempo Demasiado flow Demasiado ahorita para mi corazón Cuando me mires pierdo la razón Solo le rezo su cuerpo Su boca es mi tempo Demasiado bonita que está Pásale en mi cosita Quiero el agua bendita Que caiga en mi boquita Demasiado bonita que está Pásale en mi cosita Quiero el agua bendita Que caiga en mi boquita Yo era peor Pero ahora solo leo La biblia de tus deseos Quiero volver A pecar en mi cosita Besarle a la noche Arrepentirme solo Pa' besarte otra vez Abúsame Quiero la penitencia Búscame Te pediré clemencia Abúsame Abúsame Que yo le rezaré a tu piel Y tiene demasiado flow Y me hace bonita para mi corazón Cuando me mires pierdo la razón Solo le rezo su cuerpo Su boca es mi tempo Demasiado flow Demasiado bonita para mi corazón Cuando me mires pierdo la razón Solo le rezo su cuerpo Su boca es mi tempo Abúsame Abúsame Y me hace bonita para mi corazón Abúsame Abúsame ¡Gracias! 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 Vamos, vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Febe lo que finalmente estágangen ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Te gusta? No hay tiempo. No hay tiempo. ¿What did you know? Amigo, mamá. ¿Rebojó? 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 ¿De dónde está? ¿Lo está? La mafia, la mafia, el mafía. ¿Aleksandr, dime el papá? ¿Let's go? ¡No! No tienes corazón Lo mismo lo hiciste a los dos Caímos en tu trampa En el mismo acaba Sex, luz y amor Jugamos con fuego Y nos llevamos por el lado Y siempre tuyo Y siempre tuyo ¡Vamos! ¡Gracias! 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 A ti te entrego mi historia, cuéntala a tu manera No habrá fronteras para nuestro amor, porque yo voy a donde quieras No habrá fronteras para nuestro amor, porque yo voy a donde quieras No habrá fronteras para nuestro amor, porque yo voy a donde quieras No habrá fronteras para nuestro amor, porque yo voy a donde quieras Dile lo que quieres tú, porque yo te la abierto mi corazón Eres ese ser tu creo que tu mejor del tiempo y yo No habrá fronteras para nuestro amor, porque yo voy a donde quieras En tus ojos mía no me abocionó, me abocionó, me abocionó Te daré mi amor